Hoy estamos muy contentos de acompañar el lanzamiento de la aplicación Distrito AppNimal que tuvo el apoyo del Ministerio TIC de la iniciativa de apps.co específicamente y cuál fue el apoyo, esto hace parte de un programa que hemos hecho con los emprendedores de apps.co de acercar oferta con demanda. Surgió de una hackatón que hizo el Ministerio de las TIC, apps.co, Colciencias y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, por la cual todo el equipo nos presentamos, participamos, presentamos una idea y tuvimos que desarrollarla en 64 horas seguidas y gracias a eso ganamos con algunas de las ideas que presentamos y tuvimos la oportunidad de desarrollarla ya directamente en conjunto con el Instituto de Protección Animal de Bogotá para lograr lo que hoy en día estamos lanzando que es Distrito AppNimal. ¿Qué beneficios van a recibir primero? Los que nosotros hemos rescatado por urgencias veterinarias, por el Escuadrón Anticrueldad y en diferentes casos, pues van a tener la opción de ser conocidos por los ciudadanos para que los puedan llevar en adopción. Entonces allí van a encontrar ese lugar para que ellos puedan ver dónde están estos animalitos, cómo están y cómo pueden acceder a ellos en la adopción. Además de eso también vas a encontrar noticias del Instituto, vamos a tener una sección de perdidos y encontrados, que es donde las personas pueden anunciar si perdieron o no encontraron un animal en la calle para poder hacer un match y poder ayudar a esas personas a encontrar sus mascotas. Hace más de dos años empezó como una tarea donde nosotros veíamos necesario poder difundir mejor, por ejemplo, el tema de la adopción y es cuando se empieza a hablar de si tenemos un problema que es cómo hacemos para que la gente pueda conocer a los animales que tenemos en adopción y que sea de fácil intercambio. MinTIC nos da a conocer que ellos tienen este programa con apps.co, que tienen estos emprendedores que pueden unir esfuerzos y pues para nosotros es maravilloso haber podido trabajar en equipo y hoy pues darle esto a la ciudadanía. Esta aplicación que se creó es sumamente importante. Yo estoy aquí porque no quiero ser analfabeta en cuanto a tecnología. Sé que es una herramienta muy positiva para esta tarea específica y tenemos la intención de usarla, por supuesto que sí y eso es lo que ha hecho que estemos aquí hoy. Va a haber un sentido más de pertenencia hacia ellos, el apoyo, el de verdad, el amor, brindar ese amor y esa protección a estos animalitos y más con esta aplicación y las diferentes actividades que se realizan. El apoyo del Ministerio TIC a través de su alianza con Colciencias fue de 200 millones de pesos para desarrollar la aplicación, para desarrollar la hackathon que permitió escoger al emprendedor de apps.co que la desarrolló y para llevar a cabo todo el proceso que da hoy la maravillosa noticia de que ya tenemos la aplicación Distrito Abnimal disponible en las tiendas de Android y muy pronto en el Apple Store también. ¡Gracias!